¿Hoy? Hoy es jueves y como cada jueves, nuevo vídeo. Y el vídeo de hoy es algo muy diferente, algo que nunca he hecho. Y se trata de una cámara oculta que es algo que siempre he tenido muchísimas ganas de hacer. Y la inocente invitada es mi amiga Lucía San Román, que algunos ya la conocéis por mis vlogs y mis vídeos y todo eso. ¿En qué consiste esta cámara oculta? Pues se trata de una página web que se llama Pedro Responde y consiste pues como que un tal Pedro está respondiendo a tus preguntas. Entonces ella está muy asustada dado que ese tal Pedro sabe sus respuestas a las preguntas suyas personales. Mejor os dejo con el vídeo que no tiene desperdicio y seguro que os echáis unas risas. A ver, ahora seréis de miedo, me voy a preguntar. ¿Me los voy a preguntar si se responde a Lucía o no? Primero ¿cuántos somos aquí? ¿Cuántos somos aquí? Tengo que poner esto siempre, Lucía. Pedro, por favor, responde a esta pregunta. ¿Cuántos somos... ¿Qué? ¿Ahora mismo sois cuatro personas? Sí, claro. Es que se me está ocurriendo preguntas, pero son preguntas que si sea la respuesta me cago, entonces no. ¿Hay chicos en la habitación? Solo hay dos chicos, claro. Sí, claro. ¿La chica que está enfrente de mí? Bueno, ¿lo puede jurar? ¿Júralo? ¿Hola? ¿Hola? A ver, es que yo quiero preguntar más efectivo, pero es que ya me cago. ¿Cuántos atroces tiene una chica que está enfrente? Bueno, a mí lo que va a hacer es muy personal, ya, ¿eh? ¿Cómo lo hago? No, eso no lo vas a ver. Tira, tienen muchos. Es verdad. Un poco. No, es que eso no lo vas a ver. Que sí, pero no se los. ¿Hola? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué no has leído? La chica de 2014 tatuaje. ¿Hola? ¿Cuántos tatuajes tiene la chica de 2014? Hola. No, pero es que, o sea, tú estás acabando. Es que tú no te estás muriendo a la misma. La has callado y todo. ¿Cómo sabes todo eso de nosotros? ¿Cómo sabes todo eso de nosotros? Porque yo os conozco y estoy... Bueno, venga, sí. No lo creo. ¿Qué sí? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que tú a 2014 tatuaje? Pero es que tampoco se te ve. Pero yo antes de nosotros. No, pero no. No, porque lo sabe Luis. Pero ahí, en el lado. Es que esto es surrealista. O sea, un espíritu que está en internet. Así de moderno. Un espíritu que se ha hecho una web. Venga, de favor, fruto, joder. ¿Quién? Yo me estoy encontrando mal y todo chico. Pon, ¿cómo se llama mi grupo de competición? Es que me tiraba más, en serio. Nunca respondo a mis personales. Dile, ¿en qué trabaja la chica de enfrente? Chica de enfrente. Monitore de baile con niñas pequeñas. Hola. ¿Qué coño me voy a ir, eh? Ya se está pasando de un jueguitito este. ¿Podemos irnos ya? ¿Los dos que os va? Hola. Los dos que os va, podéis esperar cinco minutos más. Hola, con la cara sabe que nos vamos. Nos están escuchando. No, realmente estoy muy cargada. De mí no preguntéis ya nada más. Ahí va. ¿Quién vivirá? ¿Quién creéis que es? Tú. Es el más sano, ni voy a venir con marina. No, mire, yo te lo digo. Hola. Date la vuelta, date la vuelta ya. Hola. O sea, por la cara Lucía. No, no. Hola. ¿Qué ha dicho eso? ¿Qué cojones sabe que me llaman Lucía San Román? Lucía, quedate aquí a dormir. Yo no me movería de aquí, espérate, quédate de aquí a mañana. Es que no coja el coche. Pon en Google que cojones es Pedro Responde. A ver, en teoría, por favor. No, os lo voy a mostrar ya. A ver. Quizás, quien seas, quien estás escuchando, eres un hijo de p*** por asustar a la gente. ¿Qué es? Pedro Responde. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Estoy sentada a tu lado. ¿A mi lado o a su lado? Hola, por aquí es Peter Answers. No, no, ya se investigaron a muchas personas. Para, porque aquí me están poniendo cosas de cosas que me pasó después de entrar en Pedro. ¿Al lado de quién? A la derecha, Lucía San Román, por favor. No sé de poner mi nombre ya. Mira aquí, Lucía, por favor. Mi madre fue su víctima en la borracha. No, ya está. Ya no. Pregúntale tú. Yo creo que se me quedó más así. No, vale, chico. Nos vamos ya. Que hay mucha tele, eh. Por favor, no, tío, en serio, no. Se ha dicho nada. Lucía, no cojas el coche, de verdad. Sí, los cojones. No, 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 no. ¿Por qué has asustado tanto a Lucía? Ponle, ¿por qué has asustado tanto a Lucía? Eso, ¿qué quieres de Lucía? Bueno, es que... No, es que yo diría que no quiero... No, 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 no. No, en serio. Tío, con lo que es que estaba yo comiendo pizza, o sea, no sé en qué momento has me metido en eso, eh. Ven, por favor. Que no voy a ir. Pues va, ven. No, no, eso no, Albert, no. Que no, que no, que no, que no. Que no. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué me hagas asustado así? Hola. ¿Hola? Voy a ir a casa tranquila, entonces. Lo he pasado muy mal. No me quería ir a casa. Estoy super... Estoy nerviosa, mira, eh. Está de los tatuajes. Porque le hemos dicho cuántos tatuajes tiene y ha dicho 14. Y los tengo escondidos, que eso no se ve. ¿Dónde los tienes escondido? Pues aquí. No, en serio, al aplicármelo, ¿qué pasa? Hay una chica muy funky aquí. Imaginaos que dice no porque hoy no me ha maquillado. Hola, me cago. Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Muah! 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 Gracias.